que onda chicos bueno pues yo ya vi justamente les voy a grabar un video bien especial vamos a molestar después vamos a molestar a alguien ya bien conocido en el canal vamos a molestarlo en su trabajo vamos a decirle que onda que pachu a llevarle esta mojita bueno como ya vieron pues ya tiene pues pues nada poquitos nada despreciables 1553 kilómetros para el momento que se inicia este video y como llegan al tema es algo sumamente relevante hablar de el primer servicio así es la primera vez que le van a meter mano a tu bebe y no vas a ser tu chiquito jajaja la primera vez que tienes que revisarle todo hacerle servicio, cambio de aceite y todo esto yo sé que a lo mejor tú te sientes emprendedor y dices oye es que yo sé de mecánica yo se lo voy a hacer es que en la agencia de no sé, x marca por no decir otra cada quien tendrás esa experiencia cada quien tendrás esa experiencia cada quien tendrás esa experiencia que le roban piezas que no sé, o sea cualquier cualquier experiencia que tú puedas llegar a tener yo sé, yo sé que es válida a mí me ha pasado trágicamente la verdad con diversas marcas pero ese no es el punto si tú te sientes emprendedor si tú te sientes emprendedor te sientes mecánico o dices tengo unas 150 125, 110 yo se lo quiero hacer o simplemente dices ay wey esos son los 500 kilómetros que se pase esos son los 1000 kilómetros que se pase no importa aquí que lo me traje sea pero tú decides era que te hicieras para el dinero pero tú decides que es la mejor idea que se pase porque no tiene dinero porque no quise dejarlo por cojera o como ya dije porque tú que lo quieres hacer por emprendedor te voy a decir por las razones por las cuales tú debes hacer esto no me atropellé señor si el de allí que ese carro se vio con ganas de atropellarme y mejor me hice hacia adelante miren no, no, no me atropellan y eso que está el alto ustedes dicen ay es que está diciendo mal uso de pintarse el miedo de la calle wey es eso o que me atropellen y la neta prefiero hacerme hacia adelante yo no voy a cuestionar tus habilidades de mecánica no te voy a venir a enseñar eso para nada pero no en este video simplemente te voy a explicar el el por qué me vas a pasar el por qué no hacerlo tú mira empecemos con que hay algo bien importante y es garantía esto este es el punto más importante de la vida y es la garantía siempre nos cuestionan luego ay es que si hago esto y dejo perder la garantía ay es que si hago aquello y la dejo perder mejor o ya ese segundo o tercero se dice la dejo perder no mi hermano luego se me quejando de que hay esta una desamblada de que hay este de que ya se le desarmó esta pieza que esta marca está porque al final ya hay cuatro partidos que porque un buen de razones es que ya te sobra decir que son bastantes es que mira no se que quejas tengas pero para eso es la garantía porque nada dejas pasar la garantía te salió mal a la moto y pues mira esos problemitos que tu detectes en tu moto que algo le faltó a que le falta piezas o cosas así adivina donde se soluciona exactamente con la garantía con la garantía porque el simple hecho de que pues trae algo malo que si no debe traer algo malo de fábrica y que decirlo así pero en su mayor en su mayor momento donde debían también ustedes hacerse responsables de sus cosas de también hacer cumplir con su propia responsabilidad de su vehículo es una garantía digo es lo más sencillo y muchas personas lo dejan pasar o sea es la oportunidad ahí donde tienen que ver sus quejas tiene que ver lo negativo donde tienen que ver todo esto no lo hacen por su desidia y luego cuando quiera reclamar pues le dicen que en el pastel que madre se lo piensen y es la verdad al final que no tienen razón porque ustedes empezaron a perder la garantía y les diré un tip súper importante con respecto a la garantía y es que no importa la marca no se importa si es Bayash no importa si es Honda no importa si es Yamaha al final hay algo bien irrelevante y es una modificación a la moto cualquier modificación en el sistema eléctrico te va a causar que puedas perder la garantía así es no importa si es un localizador si es un GPS todo puede hacer que pierda la garantía no importa lo que luego te digan otras marcas no voy a mencionar marcas ya de ojalá a otra así que a decisión suya pero esa pequeña modificación si puede hacer que ustedes pierdan la garantía totalmente así y digo a veces es necesario cuando vives en lugares difíciles y traes una moto como la Dominar este o una moto más cara y tú necesitas traer ahora sí que algo que te vale por eso también hay que tener un buen seguro porque si no puedes llegar a tener un GPS pues al menos de momento si podrás te estar pues digamos así cuidado por un seguro contra robo yo me esperaría un poco a ponerle pues un GPS de la marca que ustedes quieran o el movilizador porque al final es un sistema es parte del sistema eléctrico y si tú lo modificas puede hacer que se invalide tu garantía totalmente y eso es algo que no queremos que pase porque fíjate algo llega a pasarle más a la moto o algo malo que traiga y ya no será válida la garantía por este pequeño detalle que tú hiciste y lo sé es necesario pero a veces hay que ver la manera de que no perdamos nosotros ahora algo algo bien pero bien relevante y es que pues en el primer servicio se le cambia el aceite así que se vacía la moto totalmente el aceite se le vacía totalmente y se le pone nuevo muchas veces pues la moto como tal luego no trae un aceite para que de verdad tenga un alto desempeño la moto simplemente trae aceites combinados con líquidos especiales para que pues quite todas las rebabas que puede traer el motor todos los metales adicionales que trae y que pueden causarle daño en alguna parte en algún sector del motor y hacer que ese este que se dañe que es algo que no queremos y que todas estas impurezas que trae o que puede llegar a traer salgan en su primer servicio por lo cual es relevante eh que tu corrijas eso que no lo dejes pasar no importa el manual te lo va a marcar tal cual el kilometraje al cual le tienes que tú hacer servicio además de que igual puede traer si llega a tener algún desperfecto eléctrico eh las primeras veces eh los primeros servicios se van a dar cuenta así que no dejes ir acordemos cuida el motor haciéndole los mejores servicios de la vida además eh pues luego algunas marcas no le ponen buenas aceites buenas cosas a las motos como primer aceite como primer todo y ya sirve que tu le puedes poner la marca que tu prefieras para la mejor calidad y desempeño de tu vehículo todos estos detalles todas estas cosas que puede traer en la moto en su arma eh cuando la armaron en su asamblaje de fábrica tal cual las pueden ver en los primeros servicios pero principal en el primero por lo que yo que tu no la dejaría perder en ningún instante porque si no te puedes estar lamentando de que algo que se podía corregir con eso resulte que pues ya no se puede porque dejaste que se fuera este maravillosa oportunidad no la dejes perder por más que no te guste la marca por más que no te guste eh pues los servicios de agencia hazlo al final es un beneficio para ustedes